Borrachales, Dardo, Diestro, G Lo hago de mi manera y cada letra resalta Somos borrachales los que te trasman la calca Esto resalta a quien el salto Arriba esa mano y no es un asalto Si no te cuaja, lárgate vato Pinches princesas, no las aguanto Aguante la vara y no haga sus berrinches Seguir en esto hasta que se me hinchen Hasta que se me hinchen Hasta que se me hinchen Soy esa rata crecido en nopales Pero no más que los municipales Les tiro dedo a esa bola de putos Y traigo guama, más lo disfruto Voy con mi grupo a la guerra y con armas Prendiendo mecha en cada escenario Disparos y la vas, misiles al compás Salud por mis compás Si hablas de ellos verás No te la acabarás Ocho madre huirás Una célula que explota Como bomba en guerra fría A kilómetros puedo mirar Lo que se avecina Tomo impulso, me aviento desde la cima Por una y mil razones esa chica me estima No hay nada que doble mi autoestima Mi vida se ha convertido En una rima Que ni siquiera llega a poema Por las ventanas asoman los problemas Y no hay nada que los asemeja La gente no es ciega La gente se hace pendeja No hay oveja negra Ni creencia en esta tierra Ni creencia en esta tierra Ni creencia en esta tierra No hay nada que muestra No hay nada que kong saw No hay nada que quien estima No hay nada que la cierre Ni creencia en esta tierra Ni creencia en esta tierra No hay nada que no es Ni creencia en esta tierra Gracias por ver el video.